Muy buenas desde Melon Bites. Hoy en este vídeo quiero haceros una pregunta. Cada vez que visito una zona que me gusta mucho, que me atrae, me hago una pregunta y es ¿me mudaría aquí? ¿me gustaría vivir aquí? Pero no una temporada, no. Vivir. Yo sé la respuesta, pero me encantaría escuchar la vuestra. ¿Vosotros viviríes en un sitio como éste? Muy buenos días, mediodías, ya no sé ni qué hora es. He encontrado el mejor sitio para presentaros estos valles en la montaña Palentina. Se trata de los valles que rodean a Santa María de Redondo. Y como veis, a mis espaldas tengo unas vistas tremendas, el pueblo abajo, pero es que al otro lado tengo más vistas aún. Esto es absolutamente increíble. Hemos venido huyendo del calor, del jaleo y hemos encontrado una temperatura maravillosa. Frío por la noche. Hemos cenado en sitios maravillosos y hemos conectado con la naturaleza. ¿Qué más se puede pedir? Si además los paisajes son 360, no hay casi gente. Vamos a disfrutar. ¡Cena Melon Bites! Mediados de julio, abrigado con plumas. La primera ruta ya la conocíamos, una ruta que hicimos bajo agua. Tenéis un vídeo por aquí de la ruta a la Cueva del Cobre, el supuesto nacimiento del río Pisuerga. Y siendo verano, julio, la temperatura fue excepcional. Entre 20 a 23 grados por la tarde, maravilloso. Es una ruta que recomiendo. Si la hacéis un poco como hicimos nosotros, que hacéis un enlace por arriba, un poco largo salen al final casi 15 kilómetros. Pleno julio. En Madrid se achicharran hasta los coches, pero estamos a 20 grados. Estamos en la montaña palentina. Lo ideal para llevarte un bocata y disfrutar de la naturaleza, de las vistas, de las montañas a los alrededores... Habréis visto algún vídeo con imágenes de aquí, pero lloviendo a mares. Y estos días hace un tiempo increíble. Vamos a hacer rutas, a ver pueblos, a ver un poco la zona. Y todo ello casi sin ver a nadie más. Una maravilla. La maravilla. La maravilla. ¡Gracias! Muy buenas noches desde Melon Bites. Son, aunque lo parezca mentira, las 10 menos cuarto de la noche. Todavía hay luz solar y está a punto de irse. Bueno, vamos a hacer una cena estilo Melon Bites, de lo cual se trata simplemente de tener unas sillas, una mesa y un paisaje espectacular. Bueno, me he cambiado de chaqueta porque ya hace un frío, que parece mentira. Julio, nos vamos a dormir y mañana más. La segunda ruta fue más improvisada por el Valle de Bercia. Y fue una ruta a la ida increíble por unos alledos maravillosos. Otra vez no nos cruzamos con nadie, la temperatura genial y a la vuelta descendimos por todo el valle. ¡Gracias! 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 Y luego sí, conseguimos pasar entre las dos crestas de estas peñas, los moros, creo que le llaman. Y es alucinante porque es unos cortados donde subes y bajas en un momento. ¿Quién está ahí a la sombra? Ruta totalmente recomendada, aunque no está muy marcada. ¿Quién está ahí? Espero que el vídeo os haya gustado y que nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.